Música Justamente hay un montón de personas que siempre me preguntan cómo arrancar o cuáles son los primeros pasos o cómo encontrar la motivación o la disciplina para justamente emprender, porque muchas veces la gente como que no cierra el gap nos ven y nos idolatran y piensan que nosotros no comemos, no meamos, no cagamos, no sé qué piensan pero en el fondo hay personas normales y lo que yo quería preguntarte a continuación es cuál sentís que es la herramienta que más requiere una persona cuando está comenzando en sus primeros pasos a ser una persona más libre, a ser una persona emprendedora, a ser una persona real, a desarrollarse desde el ser Yo creo que por ejemplo cuando hablamos de herramientas, a mí me encanta por ejemplo hablar de habilidades Siempre digo que lo único que nos separa de la persona a la cual deseamos convertirnos es una serie de habilidades que hoy en día no dominamos al 100%, entonces para mí creo que hay tres habilidades que para mí son sumamente importantes para mí la primera habilidad es la habilidad del coaching, la segunda es la de la oratoria y la tercera de las ventas creo que son habilidades que todo el mundo por definición propia y obligatoria debería aprender a hablar en público a hacer coaching, a hacer las preguntas adecuadas y a gestionar sus emociones desde la persona que tiene enfrente y aprender a vender bro, al final todo en la vida es una venta y si me pides que me dices ¿Cuándo estás dispuesto a actuar? cuando no era el momento perfecto, cuando no era la ocasión, cuando sentía que me faltaba instrucción que me faltaban ideas, que me faltaba respaldo y el hecho de ser capaz de tirarte al fuego, tirarte al agua cuando incluso sentís que no tenés las herramientas, después en la cancha te das cuenta de que efectivamente sí las tenías y ahí se transforma toda la realidad, es increíble, de hecho venimos de un taller intensivo y les puse una actividad muy fuerte el último día y me decían, tipo, joder, no creía que esto era posible cuando lo estábamos haciendo, era tipo, no llego, no llego, no llego, porque era en urgencia con tiempo X y cuando la realizaron y la cumplieron, dijeron, pa, pude hacer algo, si bien me sentía sin las herramientas el simple hecho de poner un paso detrás del otro y empezar a caminar hacia ahí, tuve el resultado y lo más importante es, ¿qué posibilidades se abren ahora? que sé de que a pesar de no estar preparado puedo lograr el resultado, es un tema de intención yo siempre me encuentro, es más, es justamente lo que dices, brother, en todos mis cursos y eventos me encuentro personas que quieren conseguir cosas, pero para eso quieren sentirse de una forma determinada Javi, quiero más motivación, quiero más nivel de energía, quiero mejores resultados, quiero libertad financiera quiero la pareja de mis sueños, quiero hacer un evento contigo, quiero ser coach, quiero ser formador están todo el puto día hablando de lo que quieren y lo que yo les digo es ¿quieres todo eso? brother, esa mierda no va a venir del cielo, tienes que mover el culo ¿quieres más energía? no es primero llega la energía y primero llega la motivación y en consecuencia hago es primero hago y en consecuencia me siento motivado acciono y en consecuencia tengo energía, acciono y en consecuencia tengo libertad financiera creo que lo primero que la gente tiene que entender es que no es me siento de tal forma y entonces después actúo, como dices tú, buscar el momento perfecto sino que, brother, actúo y cuando más aprendes, cuanto más actúo cuando no tengo ganas de hacerlo ¿no? exacto, y la motivación se va encontrando a medida que lo vas haciendo es algo realmente muy loco, cómo se siente el hecho de empezar de repente sin ganas un ejemplo básico, vas al gimnasio y de repente cuando estás yendo decís ¿qué mierda esto? pero de repente llegás y te empezás a divertir y empezás a hacer la rutina y yo qué sé, y te encontrás conocidos x y ya toda tu energía cambia, todo tu foco cambia todo el sistema de activación reticular se activa de una forma increíble para realmente traerte los resultados que vos estás buscando y eso hace la diferencia la disciplina, para mí la diferencia está en la disciplina y la disciplina es ser capaz de comenzar a hacer las cosas aunque todavía no tengas ganas de hacerlas totalmente, y confiar en que en el transcurso de lo que estés haciendo realmente las ganas van a surgir y la motivación van a surgir, no esperar a estar motivado para sí, a mí cuando me preguntan ya Javi, ¿pero tú realmente a qué te dedicas? digo, yo y mis colegas somos expertos en cambiar estados yo creo que al final es eso, ¿no? ¿cuál es la única diferencia entre una persona que realmente actúa a pesar del miedo y una persona que realmente se queda paralizada? yo creo que solamente es el estado, no es tu cultura, no es tu genética no es que hoy en día no tengas plata, no es que hoy en día no tengas relaciones es el estado emocional en el cual te encuentras bajo una circunstancia dura, si te encuentras en un estado emocional adecuado podrás superar esa circunstancia porque creo que cuando tú dominas tu estado emocional eres capaz de trascender los problemas y de encontrar una solución a todo, bro entonces, me gustaría además que contásemos algunas técnicas que nosotros utilicemos para poder cambiar el estado yo por ejemplo una que siempre utilizo es la de la ley de los tres segundos, ¿no? siempre que siento miedo, siempre que siento que no puedo hacer algo siempre que me siento con muy bajita energía cuento hasta uno, inspiro profundamente tomo una respiración profunda a la de dos siempre aprieto mi puño derecho y mientras aprieto el puño derecho lo utilizo como encuadilla para visualizar a la persona que elijo ser cuando tengo a la persona que elijo ser en mi mente lo agradezco como si ya lo fuese y a la de tres solamente doy un paso porque el segundo viene por inercia entonces, uno, respiro dos, aprieto el puño me imagino a esa persona agradezco porque ya lo soy ya me estoy acercando a hacerlo y tres, doy un paso hacia adelante y eso me cambia todo mi estado y toda mi fisiología, bro es un puto anclaje está super perfecto la verdad que está muy bueno que cada uno encuentre cuáles son sus botones y cuáles son las formas justamente de generar eso yo lo que hago muchas veces es pensar por el opuesto, bro yo hay veces que les digo y se me cagan de la risa ay no, pero te estoy dando tres opciones bro, si matan a tu madre y no me respondes ¿cuál es el ejercicio? yo me pongo en ese plano bro, si yo no hago esto, muere mi familia si yo no tomo acción, muere mi familia si yo no me levanto, muere mi familia si yo no voy al gimnasio, muere mi familia a mí me facilita las cosas es como que lo pienso así y cada uno tiene que realmente encontrar sus herramientas otra, y todo el mundo lo ve continuamente en mis redes yo me siento bajo de energía, bro no me importa donde esté si estoy en un supermercado si estoy en un centro comercial si estoy en una discoteca si estoy en mi casa si estoy en el gimnasio si estoy en una conferencia no me importa donde esté voy y me tiro a hacer push-ups y hago hasta que muera y me puedo hacer push-ups hasta que muera es imposible ir a hacer push-ups hasta la falla muscular y que cuando te levantes no estés con energía es materialmente imposible bro, y has dicho algo que para mí es la clave de toda la mierda que siempre hablamos, bro y es el dolor, bro el dolor y el miedo si te fijas la mayoría de personas quieren un montón de cosas buenas en su vida pero al final no toman acción y es porque no están anclados al dolor me encanta eso que dices tú de si no lo hago matar a mi familia es real, yo cuando me siento muy paralizado además de hacer el anclaje yo lo que hago es que comparo el miedo que estoy sintiendo con un miedo mucho más grande comparo miedos utilizo mi miedo porque sé que nunca se va a ir de mi vida entonces por ejemplo tengo miedo de ir a conocer a esa chica o tengo miedo de ir a conocer a ese empresario porque puede ser que me rechace entonces comparo ese miedo de joder y si me rechaza con el miedo de que va a pasar dentro de 20 años cuando me arrepiento de haber sido un puto fracasado de no haber hecho nada en mi vida y cuando no tenga la mujer de mis sueños porque no me atreví a tomar acción entonces claro el miedo pequeño de actuar ahora en comparación con el miedo grande de que voy a ser un puto fracasado mediocre de mierda me ancla y me hace dar un paso hacia adelante y actuar a pesar del miedo exactamente es elegir a qué miedo le vas a estar dando más importancia porque eso es lo que va a definir absolutamente toda tu vida siempre vas a estar corriendo del miedo pero de cuál estás corriendo claro totalmente pero al final es lo que siempre decimos el miedo nunca se vence sino que se utiliza para vencer Javi ¿cuál es tu mayor referente mundial? me preguntan y la gente espera decir no sé Tony Robbins mi miedo mi mayor referente es el miedo a las personas que me han hecho daño a las personas que me han hecho daño cada vez que he pasado un dolor en mi vida cada incertidumbre que he tenido han sido mis mejores maestros porque la gente espera encontrar algo positivo y al final lo que la gente hace que mueva el culo es su piedra picuda que le está partiendo el culo es la zona de confort que le está destrozando la vida ¿no? exactamente y lo primero para llegar a ese punto es empezar a ser consciente porque hay mucha gente que sencillamente por el incluso tu cerebro se llega a programar para evitarte a toda costa el hecho de ponerte en situaciones incómodas y el hecho de generar el hábito de estar incómodo es algo que realmente desarrolla tu ser a un nivel increíble convertirte en una persona que día tras día se someta a determinadas situaciones de incomodidad de ir a hablar a una chica de salir a vender algo yo la otra vuelta teníamos que crear dinero de forma extraordinaria y yo lo que salí a hacer fue escribir en una libreta en una servilleta de papel de un restaurante el secreto del éxito y redacté ahí lo que para mí era el secreto del éxito y lo salí a vender y lo arranqué vendiendo en 100 dólares no me lo estaban comprando pero lo llegué a vender tipo a 10 dólares algo así y bueno justamente todas esas situaciones a mí me hacen sentir súper súper incómodo pero como me voy sometiendo a ello la incomodidad se torna un hábito y mientras más incomodidad sos capaz de tolerar para mí para mí hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de frustración que una persona puede tolerar y su éxito yo a las personas más exitosas que veo los veo súper capaces de tolerar un montón de mierda mientras más mierdas vas a tolerar para mí más exitoso vas a ser es sencillamente proporcional ¡Suscríbete al canal!